El fin de semana más largo del año, ahora sí, se vienen cinco días de descanso para una... seis, para una importante cantidad de gente. Hay gente que va a trabajar igual, nuestro respeto es para con esa gente, pero hay mucho turismo también. Claro, y es el fin de semana que están esperando todos los gastronómicos, los hoteles en la ciudad de Rosario, no es la excepción. Hoy viene el ministro de Turismo y se van a firmar convenios también, Susana, que tienen que ver con algo muy interesante, financiar obras de rampas, por ejemplo, para hoteles y para lugares turísticos, para discapacitados. Este es un paso muy importante. La capacidad autonómica en reserva está entre el 75 y 80% aquí en la ciudad. No, somos de Córdoba, la ciudad. ¿Vinieron a disfrutar del fin de semana largo? Por dos, tres días estamos acá. ¿Qué es lo que más les gusta de la ciudad? Estamos conociendo, tenemos que mañana ir al Monumento a la Bandera, que conozcan las nenas y conocer un poco acá. Está hermoso. Yo vine hace como 20 años y lo he encontrado mucho más desarrollado, hermoso. Se viene el fin de semana largo y Rosario se prepara para recibir gran cantidad de turistas. Las reservas hoteleras se encaminan para llegar al 100%, aunque se espera rotación y mucho turismo diario. Quizás alguna rotación en la hotelería, que en general los fines de semana largo no existen. O sea, que hay turistas que se vayan y vengan otros durante estos cuatro o cinco días. Y lo otro es que yo creo que va a venir mucha gente por el día. Es decir, que me parece que hay mucha gente que va a ir y volver y eso va a marcar la diferencia. Qué bueno que vamos a encontrar un fin de semana con mucha gente en la ciudad. No solamente la gente que se viene a quedar, que ya hay un alto grado de gente que ya ha contratado la hotelería. Con un porcentaje, en algún momento llegamos ya al 100%. Calculo que el promedio va a estar en el 75, 80% todo el fin de semana. Así que buena, buena la expectativa que tenemos. Las ofertas siempre son una gastronomía muy buena, un disfrute del río. Mucha gente también disfruta del gran Rosario, cuando decimos riqueza histórica de San Lorenzo. O sea que Rosario va a tener todos los centros comerciales que están abiertos. Sí, nos quedamos en la ciudad y vamos a aprovechar de las cosas que hay. ¿Qué es lo que más le gusta para disfrutar en su tiempo libre? Y andar en bicicleta, caminar por la costanera. Caminar, correr, hacer las cosas de la casa y comer. Todo en la ciudad. Todo en la ciudad. El Monumento Nacional a la Bandera, uno de los íconos turísticos de la ciudad, será adaptado para personas con discapacidad. Además, se construirán sanitarios antivandálicos para uso público, luego de la firma de un convenio entre municipio y nación. La compra de dos orugas para discapacitados motrices, más una serie de señalética braille y unas audioguías también para no videntes. Y a su vez, otro de los subsidios es para regresar por fin los baños del Monumento, que la verdad que nos tenían hackeados. Dos cosas que la verdad que la falta de accesibilidad nos daba un poquito de vergüenza, porque venía gente que no puede subir. Y bueno, fueron pensados de esa manera. Y para resolverlo, ahora hay medios, entonces se puede solucionar esto. Más el tema de los baños, que era un problema.